Cuando hayas hecho una mala inversión, no le digas nada, nomás cántale esta canción Te compré ropa y bolso de diseñador, unos lentes con diamantes incrustados Te puse pecho, te puse nalgas, una cintura donde tú tenías llantas Te compré más zapatos que para un cien pies y pestañas largas, negras y risadas Nariz bonita, respingadita y pa' blanquearte te aplicaron con chanaca Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento Fues de una mala inversión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastro el vieneto Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Ahora resulta muñequita, ahora resulta Maldita puta, antes de mí tú no eras nada